No tiene nada que ver, porque la empresa se compromete a muchas menos inversiones de las que tenía. Y porque tiene menos obligaciones, menos logística, con las bolas de... Bueno, estuvo acá Siciliano los otros días, dijo, para nuestro asombro, a lo mejor es así la metodología, que este nuevo contrato ni siquiera pasó por el Consejo Liberante, nadie sabe, nadie lo entiende. No, no, y es totalmente diferente al otro. Bueno, pero esa metodología está bien que sea así. Digamos, el intendente tiene la potestad de modificar contratos que fueron, formaron parte de una licitación, modificarlos... Porque quedó desierta la licitación, dijo Siciliano. No, no quedó desierta. Al quedar desierta la licitación, el intendente tiene la potestad de contratar de forma directa. No, no fue contratar de forma directa. No, a ver, la licitación no quedó desierta. Hubo un único oferente. Porque había dos empresas que habían comprado pliego, eso ya lo hablamos una vez en este lugar. Había dos empresas que habían comprado pliego, una no lo presentó. La empresa de Roggio... Se presentó la empresa de Roggio junto con Siemens, luego Roggio se retira, pero eso está dentro de las facultades, puede retirarse, y le cede el contrato a Siemens. Pero la licitación se adjudicó como corresponde. Eso forma parte de esta denuncia que me hicieron en su momento y que hay sobreseguimiento. Hubo una licitación adjudicada, no hay licitación desierta. Hubo una licitación con un solo oferente, que estaba compuesto por una UTE, luego la UTE se desarma, lo está dentro de las competencias, está todo fundamentado por asesoría letrada, y se adjudicó. El contrato no podía ser modificado sin pasar de vuelta por el Consejo. De todas maneras... ¿Así no se modificó? Eso para usted es un acto de corrupción. Pero son actos ilegales. De todos modos, Siemens tampoco cumplió con el contrato antes que usted se fuera, ya no cumplía. No, era muy... Los problemas empezaron antes que usted se fuera. Sí, lo reconozco. Y te lo dije una vez aquí, nosotros tuvimos muchos problemas para implementar esas primeras 800 bocas, no se llegaba en tiempo y forma. Es cierto, sí. Pero bueno, fueron dos, tres meses de una licitación que duró un año y medio. Porque la mandé al Consejo un año y medio antes y la terminé ejecutando en los últimos meses. ¿Cómo puede ser que el sistema no pueda responder eso? ¿Cómo puede ser que esta empresa no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir y no pase nada? Y pasan los días, pasan los meses, se aumenta el boleto, no se colocan las bocas... O sea, no hay ninguna forma que tenga la sociedad o los miembros de la oposición para realmente... El Consejo Deliberante podría tomar carta en este asunto, así como lo dijo Miguel Siciliano de que esto no pasó por el Consejo, podría tomar carta en el asunto, pedirle explicación al Ejecutivo y eventualmente hacer una denuncia por rescisión de contrato. Yo creo eso. El Consejo Deliberante debería, como órgano que aprobó la licitación, intervenir en cómo se está ejecutando esa licitación, que fue adjudicada como corresponde, con problemas, es cierto. Pero fue adjudicada como corresponde, que se firmó un contrato determinado y que ahora cambió el contrato y cambiaron los términos de la licitación. Con lo cual, el Consejo debería pedir explicaciones y hacer la denuncia. Porque mientras sigue este juego del gran bonetón, todo eso, la gente sigue caminando 10, 15 cuadras para ir a cargar una tarjeta. El sistema es para mejorar, no para empeorar a la gente. El sistema es bueno. Funciona en muchos lugares del mundo, funciona en muchos lugares... Pero bueno, si siempre no invierte las máquinas nuevas, como tenía que haberlo hecho desde marzo, y no sirven las máquinas actuales. No sirven. Con respecto a Luce y Cotreco, ¿por qué cree que Mestre esconde los contratos y no los quiere mostrar y han ido a la justicia algunos consejales y así todo no lo muestra? Sí, lo dije cuando vine aquí, no aquí, en el otro estudio, donde nos veíamos más feo, que para mí es un acto de corrupción muy fuerte. ¿Pero qué esconden esos contratos que no queremos mostrar? Esconden una gran diferencia de cuánto gastaba la CRECE y cuánto gasta ahora la nueva concesión. Según los datos... Esconden cuánto era el monto residual que le quedó a la CRECE para hacerse cargo del enterramiento, del empleo que tiene la CRECE, y bueno, porque ellos dijeron que gastaban una cifra y obviamente están gastando mucho otras cifras. Eso es lo que esconden. Esconden, por ejemplo, esto que, insisto, esto hace dos meses más o menos que me siguieron aclarando de que todavía esconden esto, de que no pagan el alquiler. De que comparten la misma sede. Estas cosas, Joder. La última vez que nosotros hicimos una encuesta sobre la CRECE, le daba casi un 60% de imagen positiva. ¿Qué es? ¿A qué le programamos 60 y pico? Digamos lo que... Sí, sí. La gente, digamos, eso quiere decir que la gente estaba más o menos conforme. Estaba bastante conforme. Lo que no sabíamos es que si en realidad se podía mejorar el precio, la municipalidad podía lograr a lo mejor el mismo servicio por mejor precio, pero según todos los cálculos o todos los que han mostrado acá papeles, estamos hablando de 10 millones más. Estamos hablando de 37 a casi 50. De casi 10 millones o de más, seguramente ahora porque ya hay un par de actualizaciones de precios pedidas. De más de 10 millones y los puntos verdes no funcionan. Funcionan muy mal, muy por debajo de la capacidad que funcionaba en la cuestión nuestra. La recolección domiciliaria está muy deficitaria. La plantita de biodiesel que nosotros habíamos empezado a montar y demás para procesar, que habíamos firmado un convenio con la Cámara Gastronómico de Córdoba para utilizar todo el aceite residual que va a las cloacas, que tapona en las cloacas porque cuando hace frío eso se condensa, se solidifica y tapa en las cloacas. Para hacer biodiesel, para usar en los camiones, se desactivó totalmente. La recolección de electrónicos funciona, no funciona, se eliminó. O sea que hay menos servicios por más cantidad de plata. ¿Menos servicios por? Por más cantidad de plata. Claro, porque 37 millones se pagaba cuando llegó la última parte de la elección. Y ahora se pagan 45, 48. Usted identifica esos dos puntos como los más sospechados de corrupción. ¿Crece, Redbus? Redbus, lo que dije de los duros en su momento. Y después hay comentarios de empresarios y demás, pero bueno, esas son cosas que quedan en los comentarios y que no son comprobables, ¿no? ¿Y qué sabe con respecto al...? Con respecto a los peajes y demás. Bueno, uno... Peajes en el sentido de comisiones. Un caso salió públicamente en un programa de televisión y los tres funcionarios tuvieron que renunciar, ¿no? ¿Y qué sabe con respecto al famoso Instituto de Cultura que Mestre intentó hacer o no? Bueno, lo hicieron. Yo no sé cómo estarán... Sí. Que había alguna especie de corrupción. Yo lo que dije en su momento, y lo sigo ratificando, no hacía falta que era un Instituto de Cultura, porque Cultura tiene una cuenta especial. Si uno quiere manejar los fondos de Cultura para que no vayan a rentas generales, que después tengan que volver y demás, Cultura los maneja autónomamente, cobra los espectáculos, cobra... Eventualmente en algún momento se cobraban algunas entradas muy chiquitas para los museos... Pero si hasta había una cuenta solidaria para el teatro... El teatro de 135.000 pesos se recababan. No hacía falta este Instituto de Cultura, y daba toda la impresión, no sé qué habrá pasado ahora, no tengo información, de que esto era una cuestión para poder sacar la administración financiera y ponerla por fuera de los controles de los empleados, que son los que cobran y del final de cuentas. Bueno... ¿No se puede preocupar de otro caso de corrupción? Yo en su momento me expresé de esa manera, no tengo datos para poder decirte si algo de eso se ha hecho o no, pero me parece que es un Instituto que generó una polémica bárbara y que no tiene sentido cuando hay instrumentos, insisto, en el área de Cultura como lo hay en el área de Deportes, para recaudar y para ejecutar los fondos inmediatamente. Y acudirá usted, durante su gestión, uno de los puntos que más se le criticó fue la ida de sus funcionarios, la falta de capacidad de la gente que usted ponía en los mandos medios, la falta de respuesta y de gestión de esa gente que ocupaba esos cargos. ¿Qué opina sobre eso, pero de la gestión de mestre? Digo, ¿tiene la gente eficiente, la gente capacitada, la gente que corresponde, idónea en los puestos que lo están acompañando, digo, a estos casi 10 meses de gestión? ¿Usted cómo ve ese afecto que es el que más le criticaron a usted? A ver, es muy poco tiempo, te puedo dar algunos, dos o tres datos puntuales que me van viniendo a la memoria. Cuando fue el primer conflicto grande con los choferes de UTA, el secretario de Transporte dijo, esto no es un problema mío, esto es un problema de las empresas. Tres días de paro. Vamos a sus tres días de paro. Y darte cuenta de que él es el dueño del 40% del transporte, porque la TAMC es el intendente, no es de las empresas privadas. Blooper absoluto. El secretario de Economía apenas sumió, dijo que tenía un millón de cheques sin fondo. Resulta que los cheques no eran sin fondo, no eran a pagar, sino que eran cheques por cobrar de una venta, de una calle lateral al emprendimiento de Alto Villasol de Gama. Famosos cheques que encontraron en un cajón. Encontraron en un cajón. Que estaba el acta firmada, que después mi secretario de Economía Bermúdez mostró el acta firmada de recepción de esos cheques por parte del mismo secretario de Economía. Digo, blooper absoluto. El blooper que comete Castaño con los 120 empleados que se le habían perdido. Digo, la negociación con el SUEM. Orden, orden. ¿Dónde está el orden? 27,6%. Consíganme un gremio que haya conseguido más del 27,6% en este año. Si le sumo el 6% que quedó de su gestión, es el 24. Exacto. Bueno, pero supongamos lo que hicieron ellos, no lo que hice yo, lo que hicieron ellos. 27,6%. ¿Dónde está el orden? Dicen en una propaganda que sale por televisión a cada rato, porque la publicidad es obscena. La cantidad de plata que gastan en publicidad es obscena. Y resulta que la municipalidad estaba quebrada. 27,6% de ese aumento de salario, horas extras, no las han bajado. Son mentiras que bajaron. Dicen que las bajaron un 70%. No, señor. Son mentiras. Que traigan reportes. Yo tengo reportes de gente de adentro de la municipalidad que no la han bajado. Y hay más gente con lo que se denomina prolongación de jornada, que es un monto fijo que se paga por mes por dos horas más de trabajo. Hay más gente que la que tenía yo. Y han contratado más gente. No solo han pasado los monotributistas a artículo 8, los que estaban en mi gestión, sino que han contratado más gente todavía. Te doy un botón de muestra. Yo tenía dos personas en la cafetería del primer piso, que era la cafetería del intendente y de los secretarios que comparten el primer piso. Ahora hay cinco. Y esos tres no entraron por concurso. Como el intendente dice, ahora hay concurso. No, no hay concurso. Ninguna persona hasta ahora entró por concurso. Pero entonces usted dice que ese spot que se está emitiendo... Es mentiroso. Absolutamente mentiroso. En el que él... ¿No está el orden? ¿Está gastando? Usted dice que miente con respecto a la reducción de las... Miente con respecto a la hora extra. Miente con respecto a los concursos. Porque ninguna de esas personas que entró, entró por concurso. Pregúnteselo a Daniele. Lo que pasa es que Daniele... El otro día yo escuché algunas depresiones que tuvo acá también. Bueno, consigue todo. Entonces, ¿qué se va a quejar? Claro. Y él hace la suya. Él depende de su trabajo. Daniel, como dicen que por ahí la realidad es como una obra de arte que cuando uno se aleja la ve con una mayor nitidez, la ve mucho mejor. A diez meses de la gestión, ¿cómo se ve? ¿Camina tranquilo por la calle? Yo camino tranquilo. ¿Cuáles son las cosas que usted evalúa de la gestión que tuvo? Yo camino por la calle, voy a todos lados. ¿La gente no lo puede ver? No, no. Cuanto mucho alguno me mirará con cara, pero no me dicen nada. Pero su vida cotidiana es la misma que la que tenía antes. Es más tranquila que siendo diputado que como intendente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no me gusta estar tan tranquilo. Me gustaría más un cargo ejecutivo que estos cargos donde uno no tiene el día a día del fragor. Pero esto de andar desmintiendo cosas y de andar... Claro, lo que pasa es que se ha montado toda una campaña por parte del gobierno municipal y por parte de este diario también, que intentan desprestigiarme desde la honestidad. Yo he cometido muchos errores. Ustedes han sido muy críticos de mi gestión, ustedes han marcado muchos errores y yo reconozco muchísimos errores de mi gestión. Pero a mí no me van a cuestionar por la ética. Eso es lo que no permito. Eso me pone loco. Cuando se me ponen a cuestionar por la ética. Eso me pone loco. Así que en ese terreno que no se metan porque me van a encontrar siempre la vereda del frente. Y pegándoles a ellos. Hablando de vereda... Menos ellos, que han hecho cosas que son terribles. ¿Los cruza jueces en el Senado, en el Congreso? No, no me lo cruzaron. ¿No volvió a tomar un mate nunca más con jueces? ¿No volvió a tomar un mate nunca más con jueces? Puede haber esportivo cada tanto también. Sí, por supuesto. Y a talleres. Con respecto a qué opina de la gestión de Jiménez en la TANCE. No tengo mucha información. Lo que tengo es que la cantidad de coches, yo en algún momento lo dije también, la cantidad de coches rotos son mucho más de lo que teníamos cuando dejamos la gestión. Pero no tengo demasiada información sobre la TANCE como para dar algún diagnóstico. Creo que la privatización de la TANCE no va a ser buena. Si bien la TANCE es perfectible, nosotros en los cuatro años de gestión hemos mejorado mucho los índices en cuanto a cantidad de choferes por colectivo. La TANCE fue creada mal, fue creada como un... Sí, un acto desesperado. Se mejoró mucho en la gestión de jueces, se mejoró mucho en mi gestión. Y bueno, me criticaban los diferenciales, ahí siguen los diferenciales, dan plata. Ahí está. Es una de las cosas que dejó mi gestión y ahora siguen funcionando. Pero creo que la depreciación va a generar que líneas que no son rentables se eliminen o que haya un feroz aumento de boletos nuevamente. Usted recién hablaba de bloopers, de bloopers, de la gestión de Mestri. ¿Y lo del tren urbano qué fue, Daniel? Sí, lo del tren urbano fue un fracaso realmente. Un fracaso. Fue una cosa que yo me... Sinceramente creí que iba a ser una de las obras importantes de mi gestión. Me fue muy mal con Schiavi. Uno puede criticarle mucho a Jaime en muchas cuestiones que no tienen que ver con... A ver, separemos. Separemos las cuestiones judiciales, los juicios que tiene. Pero mientras Jaime era secretario, el tren iba haciendo inversiones en el tren. Tanto en la estación de Alta Corba como en el tren. La estación de Alta Corba tiene el comedor listo para funcionar. Listo para funcionar. No pude nunca conseguir con Schiavi que por lo menos abrieran el comedor y que me dieran un pedacito de la estación para poner un centro cultural municipal o para descentralizar. En algún momento habíamos pensado llevar este tema que está en el mercado de abasto... Perdón, en el mercado norte, que son de los remiseros. Esa parte para ir ahí en la playa del frente de la estación y demás. Nunca pude lograr. Fue un gran fracaso. Yo lo asumo como propio porque soy parte de este gobierno nacional. Pero bueno, digamos, en cierta manera me siento que he sido engañado por funcionarios que prometieron algo y que no lo cumplieron. Insisto, me hago cargo porque soy parte de este gobierno nacional desde acá. Ya comino, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias.